de las autoridades. Mira, como todos los seres sobre la tierra, los famosos también cometen errores. No queden, señores. Estos errores los llevan ante las autoridades, y una de las violaciones más graves es tal vez la que pende sobre la cabeza del Joaquín el Chapo Guzmán, quien actualmente, como saben, está siendo procesado en Nueva York. Allá vimos a su esposa, Emma Coronel, quien en poco tiempo se ha convertido en la verdadera protagonista de este juicio del siglo. Sí, pero no solamente, Emma. Yo creo que Kate del Castillo también ha adquirido protagonismo. Es algo que a muchos sorprendió, porque la verdad, los testigos y las pruebas que se están presentando en contra del Chapo Guzmán en el tribunal en Brooklyn, pues básicamente son ex-narcotraficantes contando historias que supuestamente vivieron con el Chapo, pero ¿qué creen que la prueba más importante, o una de las más importantes, fue justamente el video que grabó el Chapo Guzmán para Sean Penn y para Kate del Castillo, después de que se encontraron, pues hace un par de años. En ese video, básicamente el Chapo Guzmán acepta los negocios ilícitos en los que se metió desde que era muy joven. Dios. Y por supuesto ha sido como, digamos, la única vez que se ha escuchado la voz en esa corte, precisamente a través de ese video. Ahora, es muy grave porque claro, Kate del Castillo de alguna manera, pues ha sido mencionada en este tribunal y su familia incluso ha temido lo peor. Desde luego que recordemos que este video se hizo porque Sean Penn, cuando acompañó a Kate del Castillo a ese encuentro con el Chapo, pues él estaba planeando una entrevista con la revista Rolling Stone y fue finalmente la revista la que divulgó ese video. El Chapo Guzmán. También se ha hablado muchísimo de que si Kate del Castillo va a ser citada. También se ha hablado muchísimo del tema de la película que va a ser Kate del Castillo, porque recientemente Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, dijo que si ella quería hacer una película sobre el Chapo, tenía que hablar con ella. Ay, de película está la vida de Emma Coronel. Jorgito, tú y yo que hablamos tanto por teléfono cuando yo no estoy aquí. ¿Puedo hablar a esta cámara? Escúchame, Jorgito. Señores, es verdad. No me cambien el tema. Aunque ese fue el juicio del siglo, una que parece que llevamos un siglo hablando es el proceso legal precisamente que vive Marjorie Sosa y Julián Gil. Y es que aunque la corte ya ha dado algunos fallos, los actores se han encargado en prolongarlo con distintas demandas que se han interpuesto el uno al otro, lamentablemente. Ya sea por la manutención o simplemente por la custodia del pequeño. Básicamente eso eran los dos puntos, Jorgito. Precisamente ya casi dos años duró esa disputa legal entre Julián Gil y Marjorie Sousa. Y donde pensamos a principio de este año, cuando frente a nuestras cámaras Marjorie Sousa dijo que ella estaba dispuesta a renunciar a esta manutención, pero que haya un diálogo con el padre de su hijo. Diálogo que nunca se dio. Cuando finalmente, en octubre pasado, en octubre de este año, hubo una resolución de la corte donde muchos han afirmado que favoreció ampliamente a Marjorie Sousa. ¿Por qué? Porque Marjorie Sousa recibió según dictamen judicial que iba a recibir el 20% de los ingresos de Julián Gil, que es un equivalente a un promedio de 7 mil dólares mensuales, frente al 4% que él estaba pidiendo a la corte. También, en cuanto a los regímenes de visitas, pues Julián Gil va a poder compartir con su hijo, según este dictamen judicial, un domingo cada mes durante pocas horas, en promedio de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Una situación que, indudablemente, sabemos que el galán de Telenomedas no se va a quedar así, ya ha interpuesto algún tipo de apelación para poder compartir más con su hijo y que se baje la pensión. Espero que este año nuevo se solucione la situación. ¡Por Dios! ¡Por favor! Señores, mira, un futbolista que se ha visto en medio de la polémica y también entre abogados es Cristiano Ronaldo. Después de que Catherine Mayorga presentara una demanda por abuso sexual que supuestamente ocurrió en Las Vegas, ahora el atleta ha puntualizado que el encuentro fue consensual. Aquí hay una cosa, y mucha gente dice que los grandes imperios se caen por grandes guerras, y yo creo que más bien se han caído los grandes imperios por muchas mujeres que han estado metidas en cosas. Y eso es justamente lo que le está pasando a Cristiano Ronaldo. Creíamos que el escándalo más grande o la noticia más grande de Ronaldo era que se iba al Real Madrid este año y que se iba para la Juventus. No. Todo eso se vio opacado con el escándalo de Catherine Mayorga. ¿Por qué? Porque al decir a esta mujer que ella no quería tener relaciones de tipo anal con el señor Cristiano Ronaldo y que fue obligada, se ha caído todo el imperio de Cristiano Ronaldo y lo ha puesto en la cuerda floja. En la mira del mundo entero. Y de todas las mujeres que como yo íbamos al estadio a ver las piernas, digo, los goles de Cristiano Ronaldo, nos ha confundido y nos ha puesto a pensar qué va a pasar con la carrera de este futbolista. Para muchos, el más grande, uno de los más grandes, que está siendo opacada por una relación de un día con una mujer. Bueno, de un día, de un poquito más. Y a mí lo que me preocupó siempre, miren que en este tema yo siempre he sido muy seria, que por allí la gente decía cómo alguien se le puede negar a Ronaldo. Exacto. Qué falta de respeto. Cuando yo lo he dicho, o sea, no puede ser hasta en matrimonio suceden estas cosas. Cuando una mujer dice que no, si usted tenga 20 años casada, un no es un no. Y a esta chica, que es una maestra, que incluso tuvo que dejar su trabajo, la han vuelto, pero trizas en las redes sociales y en el mundo entero, porque como es posible que ella le dijera que no es un futbolista. Mire, señores, yo creo que lo importante para este año 2019 es que tengamos conciencia de que todo el 2018 fue el año del Me Too, del conseguir el respeto y el posicionamiento de nosotras las mujeres. no como lucimos, no porque mostramos que sin la playa, el traje de baño. Nosotras tenemos cerebro, tenemos manera de defendernos. Y yo creo que este caso de Ronaldo va a seguir este año 2019. Sin duda. Estemos pendientes, estemos pendientes. Realmente, Juan Gabriel está vivo. Pues mira, Juan Gabriel, yo estoy seguro que...